Bueno, premiando lo mejor que nos dejó el fin de semana en nuestra primera jornada de nuestra liga, el mejor gol, como es de costumbre, las votaciones y también la figura de la jornada. Bonitos goles y vaya jugadores que también destacan por dobletes que anotaron. De eso vamos a hablar a continuación. A conocer los candidatos, Álvaro. Una jornada uno que nos regaló una buena cantidad de muy buenos goles. Y vamos a estar viendo a los cuatro candidatos para el mejor gol de esta primera jornada. Ahí tienen a los candidatos, Chévez, Alcedo, Mercado, Rodríguez. Vamos a arrancar con Diego Chávez. Por favor, veamos el candidato, Diego Chávez. Este es el primer candidato. ¿Por qué debe ser este gol? El mejor gol de la jornada uno. Es impresionante la pegada que tiene el lateral. Zurdazo impresionante, imposible para el arquero. Porque lleva tanta potencia que es prácticamente imposible de sacarla. Mira, la agarra con el empeine. Ese sí es bolea. Bombazo. Una bolea. Impresionante lo de Diego Chévez. Golazo. Quizás lo único bueno del partido para Marte ante el Chalate este pasado fin de semana. Muy bien, ahí está. Un gran, gran gol por parte de Diego Chévez. Vamos con Eber Caicedo, por favor. Aquí está el segundo candidato de la noche. Si me permiten, pues yo le voy a dar mi fichita a Eber, el colombiano extranjero de Firpo que recién llega al equipo a integrarse bajo el mando del Toto Gamarra. Y responde de esta manera, debutando con un golazo, con un cabezazo muy bien colocado y de esta manera poner en ventaja a Luis Ángel Firpo. Buen gol, buena colocación y sobre todo, cómo le gana la altura. O sea, veamos la altura del jugador. Yo creo que eso le tiene que sacar provecho. Hay cuatro, si no me equivoco, ¿no? Pero difícil, porque hay que comenzar hacia atrás. Buen peine, algo que nunca voy a usar yo. Por cierto, mucho amor a Usulután. Los quiero. Siempre he dicho, de las mejores aficiones, si no la mejor, que hemos visto en los últimos años. Así que, siéntense orgullosos. Muy bien, vámonos. ¿Por qué ese saludo? Ay, por muchas cosas. Michel Mercado, tercer candidato, mejor gol de la jornada. Uno, ¿quién lo cacha? Yo, 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 yo. Partido en el estadio Puscatlán, ¿no? Ya lo había chongueado, pájaro. ¡Pinturita! 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 Es el lienzo, esa cajita, el borde interno de Michel Mercado, al borde del área, en una esquina, increíble como la... Es que... Y ya había anotado uno. Ya había anotado uno, este era su doblete y este era el 3 a 2 para... ¡Wow! ¿Te acuerdas que a Marte Camila le hizo uno también? Sí, es que Michel tiene costumbre de pegarle muy bien de lejos. Hace goles así. El recuentecito con la pierna. Y se lo hace a uno de los mejores arqueros que hay en la Liga. También. Y le gusta anotarle al... Le gusta anotar en primera jornada, ¿eh? Sí, le gusta. Y le gusta precisamente ese lado de la cancha. Ahí vimos el de Marte también. No, el de Marte fue al otro lado. Sí, fue al otro lado. Hubo otro que también es por esa banda, pero entonces no fue el de Marte. Mucho, muy bien. Que ha metido varios. Muy bien, ahí estaba Michel Mercado, tercer candidato. Nos vamos al cuarto. Candidato Ramón Rodríguez. Golazo. También otro gran gol, ¿eh? Vean el pase, la asistencia y de primera. Casi sin ángulo. Mira qué bueno, embolea y la mete al otro palo. Casi sin ángulo. Y se ve que es con idea, ¿no? No solo por pegarle, sino que busca... Y muchos dirán, es que centro, es que busca ponerle ahí la pelota. Va con toda la intención de colocar ahí la pelota. Y le pega con el borde interno. Y el brinquito, pues, también le da su estilo. Pero es que fíjate que es bien difícil para Benji porque es casi sin ángulo el gol. Y lo agarra a contrapié. La pone justo, mira, y pasa rozando. Y el día le estaba bloqueando a él. El primer poste. Es que Benji iba a ser el primer poste y tiene que regresar abajo. Muy bien, ahí están los cuatro candidatos. Y me atrevo a adelantarme que dos de estos cuatro van a estar en el torneo de goles al final. Sin duda. De este torneo Caosfera 2021. Ahí están los cuatro candidatos. Ustedes en casa pueden votar. Vámonos ahora del mejor gol a la figura de la jornada. Y aquí tenemos a los cuatro candidatos. Cheque Río. Héctor Ramírez. Irving Herrera. Y Michel Mercado. Empecemos con el cheque. Doblete y victoria. Pájaro. Bueno, sí, porque es del... El chalate. El chalate. Empieza bien, ¿eh? Qué bueno. Que es un jugador que ahí tiene que aprovechar la oportunidad. No demostró mucho en el torneo anterior. Sí, se quedó corto. Era llamado a ser uno de los protagonistas, ¿no? Porque sabemos que en Alianza no tuvo los minutos. Y en chalate, pues, para eso lo han traído. Para que él se luzca. Y ojalá que este sea un inicio con el pie derecho para este torneo. Y que no sea la primera vez que veamos a Ezequiel goleando. Bueno, importante partido para el cheque. Pasemos del cheque. Nos vamos a Héctor Ramírez, por favor. Del Sonsonate, veamos por qué debe él ser nombrado. Mira, le amargó la fiesta al once deportivo. Tuvo muchas intervenciones. Atajó varias. Se jugó el físico. Aquí estamos viendo... Ahí que estamos viendo. Está muy, muy atento. Es cierto, suelta el balón. Pero se le tira encima para atajarlo. Ataja disparos de larga distancia. Muy seguro con las manos. Algunos porteros esas te la rechazan a puños. Pero mira cómo la agarra. Muy, muy confiado. Se queda con la pelota en sus manos para evitar peligro. Y el once deportivo, de verdad, que sí. Esa fue. Ese es bien difícil. Pero mira esa con el campo. Porque la pelota rebota. Y aún así la logra atajar. Sí, cuando rebota, toma más velocidad todavía la pelota. Y te pica. Y ahí, aún así con el reflejo, él ya iba para abajo. Y encuentra la manera de sacarla igual. Muchas intervenciones. E intervenciones muy importantes para un sonzonate que ya dijimos que está mermado. Pero saca un resultado muy favorable contra el once. Y vale mencionar que todas las que acabamos de ver en una misma mitad. Esta ya es la segunda mitad. En realidad, un gran trabajo. Y qué bueno ver a porteros ser reconocidos en este concurso. Muy bien, pasamos al tercer candidato. Herrera, del Santa Tecla. ¿Por qué debe él ser la figura de la jornada? Ah, porque a pesar de que su equipo cayó, hizo dos goles y pudo haber hecho más. Generó muchísimo peligro sobre la meta de Santa Tecla. Y ojo, hay que recordar que Irving Herrera viene de estar inactivo. Perdón, Alianza. Viene de estar inactivo. Porque Irving no estuvo jugando y regresa ahora a Santa Tecla en su primer partido. Con dos goles. Dos goles pudo haber hecho más todavía. Y fue determinante para su equipo, más allá de que haya perdido. Y por cierto, hoy se confirmó que Irving está lesionado. Ay, Dios. Tiene una, creo que una ruptura muscular. Uy. Y hoy salió el comunicado. Ahí está la inactividad, la falta de ritmo de juego. Claro, ahí está, ¿no? Lo cierto es que el Polidita ve en él un hombre en punta, ¿no? Que le está resolviendo muy bien. Dos goles y recordemos que uno tempranero a los tres minutos. De ser cierta esa noticia. Sí, ya está confirmada. Ya te voy a leer. Hay que esperar a ver cuánto tiempo estará inactivo porque eso es delicado. Y puede ser recurrente a futuro. Sí, si no te lo contrata bien. Muchísimo. Muy bien, pasemos entonces al cuarto candidato a la figura de la jornada. Mitchell Mercado del Alianza. ¿Alguna duda del por qué Mitchell Mercado debe ser nombrado como el mejor jugador de esta jornada 1? Yo creo que es el que sobresale de los tres anteriores para mí. Es el que merece ser la figura de la jornada. Estamos viendo como esa continuación de lo que vimos de Mitchell Mercado el torneo anterior, esa contundencia. El jugador más incisivo y más peligroso de Alianza anota dos goles de muy buena factura este que fue un golazo, el golazo de la jornada sin duda también. El que ya te veíamos anteriormente dominado y gran calidad. Tiene mucha velocidad. Uno de los mejores y no es que el mejor extranjero. Tiene mucha velocidad. Ese pique corto es bien difícil encontrarlo acá en este país. Y es explosivo. Y lo bueno que está siendo constante, ¿no? Sí. En su juego eso es bien. Así lo demostró en Aliguía. Lo continuó en el desarranque. Vamos a ver si ese convierte en el protagonista principal de este Alianza. Ya está tirando señales de justamente eso. Y nuevamente, qué pincelazo este. Qué bueno. Podríamos estar viendo un doblete. Eso lo vamos a determinar al final del programa. Mariana, ¿cómo pueden votar nuestros amigos en casa? Muy fácil, Álvaro. En Twitter, la polémica TCS. Ahí usted vota durante este día y mañana. Y al inicio de mañana del programa vamos a dar a conocer... Perdón, al final de este programa daremos a conocer... Me quedé con los goles del torneo anterior. No, señores, ya estamos con el gol y la figura de la jornada de nuestro fútbol. Entonces daremos a conocer al final. Bote ya. Vámonos a hablar del fútbol internacional. Ay, ay, ay. Es que eso es lo que me tiene a mí un poquito, María, desconcertada. Lo que sucedió con el Barcelona. El PSG derrotó 4 a 1 al Barça en la ida de los octavos de final de Champions. ¿Está sentenciada la serie o habrá remontada? Álvaro. Pues poco que decir, ¿no, mi querido Nelson? Este sí fue un desfile. Fue como el desfile de quinceañera de Mbappé ante la sociedad. Aquí se vino a presentar y qué manera de presentarse. Y sin duda alguna, más allá de que Mbappé tuvo un gran partido, también Marco Berratti tuvo un gran partido. Venía de lesión, venía de ser duda. Y lo que hace Leandro Paredes también en el mediocampo es impresionante. Y sabes también, con la falta de Neymar. Lo que sale al relucir, ¿no? Aún sin Neymar lo que hace el PSG. Neymar y Di María. ¿Quién para ustedes necesitaba comprobar más este día? A nivel individual. No, no, no. Estoy hablando de, puede ser individual, puede ser colectivo, pero entrando a este partido. Para mí el Barcelona, que había demostrado en la Liga, que tenía muchos partidos, pero tenía que ser el mismo Barcelona en la Champions. Pero sabes, ahora se da un baño de realidad, pájaro. Por eso. Hubo un Barcelona que contra el Granada, que contra la B, sí, pero ya lo pones contra un Bayern, contra un PSG y pasa esto. Sí, yo comparto eso, pero también en el momento que se da el sorteo, sí nos imaginábamos un 4-1. Conforme fueron avanzando las semanas, no pensábamos un 4-1. En su momento, hace dos meses y medio, pensábamos, bueno, cuidadito, porque el Barcelona puede justamente obtener ese baño de realidad. Pero, como tú decís, este Barcelona tan bipolar nos llega a confundir y es justamente lo que ocurrió y nosotros de ignorantes compramos. Al ver un 5-1 ante un Alaves, al ver las goleadas ante un Granada, limitado. Pero en Champions contra los equipos gane, porque no recordamos que en la fase anterior contra la Juve pierde 3-0 también. Muy bien, también, sí, no apareció, ¿cómo se llama? Messi. Messi. Ni Busquets. Griezmann tampoco. Griezmann. Hay un gol que tiene que ver Messi, porque no metió ni la piernita, ni hizo el esfuerzo extra. Se la roban. Y lo de Piqué, también. No estaba para Piqué. Para mí Piqué fue un error por parte de Koeman. Pero lo que pasa es que podemos argumentar que no tenía mayores opciones, tampoco de Koeman. Pero quedó expuesto. Pero ¿a quién preferís ponernos? A un Piqué, yo creo que ahí es donde ya la patada de ahogado Koeman, como ya tratar de arriesgarse con experiencia, en este caso Piqué. En el banquillo no tenía eso. Y mientras el otro jugador de segunda ve que no tiene la experiencia en Champions, yo creo que toma el riesgo y no le va mal. Ya vamos a descifrar el partido en general, pero primero tenemos que entrarle a algunas jugadas que marcaron el partido, Nelson. Y hay algunas muy, pero muy polémicas. Vámonos a revisar, si te parece, el primer gol del Barça, la jugada al gol, que es un penal. Vamos a revisar lo que pasa precisamente con Frankie de Jong, que es el jugador que entra al área y es el que recibe un contacto, un contacto que en primera instancia no se ve y que parece que el mismo Frankie de Jong es el que se golpea el mismo. Pero hay una toma muy reveladora. Acá se ve como que él mismo se tropieza. Fue leve, pero hay una reveladora que es la que está de espaldas a Frankie de Jong. Esa imagen es la que determina que sí hay un contacto y sí es penal. Es un penal. Entonces, ahí se equivoca Levin Cruzagua porque esta es la reveladora. Hay un contacto y eso precisamente es lo que determina el árbitro. Ahí está el contacto de la rodilla con el pie de Frankie de Jong. Y es un contacto que el que hace el penal va viendo el balón. En ningún momento ve a... Y hay que estar viendo el balón. Es mala fortuna para un equipo, buena fortuna para el otro. Y lo golpea y le toca. Leve, ¿verdad? Fue un leve, pero sí lo toca. Pero sí, al final sí te desequilibra. Y cuando uno ve esta jugada, cuando uno ve este penal, cuando uno ve a Messi, sí, reventar el penal, dice, oye, aquí viene el Barça. Sí, lo que pasa es que en algún momento también el Barcelona y luego del gol tiene otra oportunidad con Griezmann, ¿eh? Que Griezmann la cruce de Belén. Y después de Embele, de Embele, de Embele. Barcelona tuvo la oportunidad en los primeros minutos de la primera mitad de liquidar al PSG. De ponerse 2 a 7. Ahora, más allá de que el PSG fue mejor en términos generales. En todo el partido. Pasemos a la siguiente jugada, mi querido Nelson. Sí, fue mejor, en verdad que... Bueno, esta es la primera. Determinamos que sí. ¿Alguien dice que no es penal? No, 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 para mí sí. No, yo creo que estamos de acuerdo. Esta. Esta es una mano. Sí. Es penal. Es una mano. Y Moiskin está en la línea. La línea es parte del área. Es penal. En ese momento estaban 2 a 1. O 3 a 1, no recuerdo. Pero se podía... No, 2 a 1 estaban en ese momento. 2 a 1. Bueno, incluso 1 a 1. Muchas gracias. En ese momento... Qué raro que no lo pito, ¿eh? En ese momento... Y el árbitro ahí, ¿verdad? Hubiera cambiado mucho el partido. Y el árbitro ahí... Eso es penal. Sí. Era un pase clarísimo. Hubo interferencia con la mano adentro del área. El árbitro parado justo... Justamente atrás. Me extraña. Me extraña aún más que el VAR no lo revisa. Aquí... Estaba cerca el árbitro. Estaba ahí. Estaba atrás. Estaba unos pasos atrás. No entiendo el criterio, ¿eh? A eso... Eso es lo que te quería tratar de explicar. Está en la línea, ¿no? Está en la línea. Yo lo que interpreto, que interpreta el árbitro, es que no es... Es que es una jugada accidental. Pero la regla, ojo, la regla... Cualquier contacto. No está diciendo... No habla de cuestiones accidentales. No, no es cualquier contacto. Habla, ojo, no es cualquier contacto tampoco. Habla de la extensión del cuerpo. La tiene separada del cuerpo. Acá no van las manos. Acá no es un movimiento natural. Aquí las manos nunca están. Las manos están acá. Si guapas, que gol, ¿eh? Si guapas, que gol, sí. Pero esto no es un movimiento natural y esto es una extensión del cuerpo. Cuando hay una extensión del cuerpo, se tiene que señalar penal. Y sobre todo porque Moiskin está en la línea, es la línea, parte del área, tuvo que haber sido penal. Hasta la pelota rebota sobre la línea. Correcto. Es un penal que se come el árbitro. Hay polémica. Pudo haber cambiado un poco el partido. Como bien nos corrigió producción, gracias a producción. Uno hubo, uno a uno. Uno a uno en ese momento. Correcto. Fácilmente se pudo ver. Pero... Y no le llama la atención también la falta de agresividad del Barcelona, de presionar. No, claro, y eso es falta de carácter. Y en todo el partido fue falta de carácter. Eso demuestra la forma que jugó el Barcelona. Porque ahí por lo menos tienes que presionar. Sin ánimo, pájaro, muerto. No, por eso. El reflejo de lo que fue el Barcelona ahora. Esas son las dos jugadas polémicas del partido. Una que determinamos que para nosotros sí es penal, porque hay un contacto. Y del otro lado, para nosotros también es mano, porque hay una extensión del cuerpo y es dentro del área. Así que, al final, estas son las polémicas. Pero más allá de las polémicas, el PSG le pasa por encima al Barcelona. La gran polémica ahora es sobre un Barcelona roto, un Barcelona enterrado, un Barcelona sin señales de vida. Veamos ahora las declaraciones de los directores técnicos de este partido. Triste, decepcionado, sobre todo por la diferencia de la segunda parte. Pero he dicho varias veces que nos faltan cosas al alto nivel que se pide en un Champions League. Y esto no quiere decir que no estamos en un buen camino, pero hay que ser realista, hay que ser realista, porque el equipo estamos cambiando cosas. Tenemos un equipo en varias posiciones muy joven, además con gente importante que no tenemos. Y no hemos podido frenar a ellos en la segunda parte. Hay que aceptarlo, hay que analizar y hay que mejorar cosas. Creo que tenemos que hablar con moderación. Un partido que ha caído para nuestro lado, que hemos ganado, pero la eliminatoria está abierta y todavía nos quedan 90 minutos. Ahora tenemos que estar centrado en el partido de Mónaco domingo. Y creo que esto muestra que con la concentración que hoy jugamos, creo que ese es el nivel mínimo para seguir creciendo. Y esto nos muestra que hay que jugar cada partido de la forma que hoy jugamos. Bueno, Kylian, no creo que nadie lo descubra, aunque algunos puede ser hoy. Pero es un top mundial, es un grandísimo futbolista y es un jugador que está contento en nuestro club. No generó dudas. Aquí estamos discutiendo, ni escuchamos ni una palabra que dijeron ellos dos, ya lo habíamos visto. Aquí hay mucho de qué hablar, porque hoy se vio un equipo contra un grupo de jugadores. Hoy se vio una idea contra una improvisación. ¿En qué acertó uno y en qué falló el otro? Mira, yo creo que hay críticas que metió a Piquet, ¿no? Pero él se decidió por la experiencia, aunque tanto tiempo parado no tiene ritmo, ¿no? Y meterlo con estos jugadores que tienen mucha velocidad. ¿Sabes dónde te fijabas que no tenía ritmo? Si me permite, me voy a parar porque quiero hacer el movimiento. Piqué, cuando viene el atacante, normalmente un defensor lo que hace es achicar. Piqué hacía esto. Retrocedía. Retrocedía. Ahí te das cuenta que no tiene ritmo. Otra cosa. Y la foto que está desfilando todas las portadas a nivel mundial. No, ¿cuál es el pleito? Con Griezmann. Estoy hablando de la foto, no del audio. El audio eso, definitivamente hubo bronca dentro de la cancha y Griezmann lo manda a callar incluso. Pero cuando le jala la camisa a Mbappé. Es la única manera de que Piqué es esa esperación. Mira, pero ¿cómo se da cuenta lo que se vive y lo que se grita en un partido de fútbol? Cuando no hay público, ¿no? Eso es lo que se vive. Eso es. Y captaron a Griezmann dos horas después del partido en el aeropuerto yendo a saber a dónde. ¿A Griezmann dos horas después del partido en el aeropuerto a saber a dónde va? Aparentemente, oigan esto, después de una de las peores derrotas, después del 2-8, Coman les ha dado dos días libres a los jugadores del Barcelona. Claro, eso es lo que se habla en España, ¿no? Con ese nivel de seriedad se están tomando esta derrota, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Yo creo que ya son, alguien dijo aquí patadas de ahogado. Yo. Patadas de ahogado. Son patadas de ahogado porque ya no le está saliendo nada a Coman. No estoy diciendo que sea la decisión correcta, pero yo creo que hay que decir, ok, los pongo a trabajar, no me funcionan. Voy a ver qué pasa si les doy días de descanso, tal vez entran así. Esto expone una realidad del Barcelona y algo previsible, algo que estaba dentro del presupuesto, quedarse fuera ante el PSG, pero en la previa decíamos... ¿Tú crees que estaba ya presupuestado esto? En un principio sí, pero a eso es a lo que voy. En la previa decíamos que por lo menos se habían acercado posturas, más allá de que el PSG seguía siendo favorito, el Barcelona había mejorado. Pero ¿sabes lo que pasa en eso? ¿Te imaginas a este PSG con Neymar y con Di María? Hubiera sido peor, pero no se hubiera lucido tanto Mbappé. Ahora, algo que con Messi, perdón, con Neymar... Y hoy llenó eso vacío, o sea, él fue el llamado a hacer el estelar. Y demostró que está llena él y te ya. Me encantó esta frase que puso AS.com. Barcelona es historia, Mbappé es el futuro. ¿Qué mensaje mandó Mbappé? Lo que pasa es que Mbappé es el heredero. Es el heredero de Cristiano Ronaldo y de Messi. ¿Es él? Claro, sin duda alguna. Yo lo dejo analizado en un escenario ideal para demostrarlo. ¿Sabes? Mete un hat-trick y estaba leyendo. Shevchenko fue el último en anotar un hat-trick en el camp. No. ¿1997? Eso es lo que tenía que hacer ahora, destacar de esa forma y decir... ¿Y cuántos años tiene Mbappé? 22. 22 años y parece... Y este es el Mbappé del que nos enamoramos en aquel 2018. No sé si se acuerdan que les decía que el Barcelona está bien, pero el problema es que tiene mucho jugador joven. Claro. Que a la larga en la Champions es diferente. Qué bien que lo menciona. ¿Saben por qué? Hace unos años atrás, cuando estábamos en este escenario, y veíamos a un PSG con mucha plata, con mucha inversión, ¿qué decíamos de ellos? Están pichoncitos. Les hace falta un poco. Están muy chiquitos aún, están necesitando madurar. Sí. Hoy vimos a un PSG maduro. Y tú dijiste al inicio de algo que un equipo fue una improvisación y no me acuerdo cuál fue la otra palabra que utilizaste. Fue un equipo. No, jugadores. Hoy se vio una idea. Una idea. Y ahí está. Y eso es. ¿Viste al PSG? Es que juegan casi que de cierta manera en algunos momentos en automático. Ya saben a dónde están. Ahora, el París en Germán ahora sí tiene un entrenador. Ah, pochadero. ¿Cómo cambia este PSG? Se vio un orden. Se vio un orden. Mucho. Sobre todo porque a mí me llama muchísimo la atención la posición de Berratti en el partido. Berratti normalmente lo hemos concebido como un contención, como alguien que roba pelota y que sabe salir con ella. Pero hoy Berratti fue esa unión en el mediocampo con Mbappé y con Kursawa, que para mí fue la pieza clave en el ataque por ese sector de la izquierda. Después le pasó de Villano a Héroe. Nadie nunca se dio cuenta de Kursawa y él era una superioridad numérica con él. Pero lo de Berratti hoy, como una especie de 10, como una especie de media punta. Ahí se ganó el duelo. Me extrañó que no pusiste, por cierto, perdón Diana, me extrañó que no pusiste el gol de Kursawa, porque ¿cómo lo dejan solo? Sí. Pero eso se dio en todo el partido, porque este muchacho, el Dembélé, le complicó la vida. Y nunca lo marcaba. No, a ti no. Nunca llegaba a ayudarle. No sabía qué hacer. La pregunta del mío, después de haber visto esto, tú, como PSG, ¿abrirías espacio para un Messi en este equipo con el riesgo de perder a Mbappé? Lo que pasa es que... Es que el riesgo de perder a Mbappé siempre lo tenés. Ya está. Eso ya es un riesgo, ya ni siquiera es latente. ¿Es un hecho que Mbappé no regresa al PSG? No sé si para esta temporada que viene. Pero yo creo que... ¿Ya está? Sí, es que yo creo que está más cerca. Mira, yo sí creo que Messi tiene cabida ahí. Porque se va a arreglar de un equipo que está... Pero tendrías que dejar a alguien. El PSG no aguanta a Neymar, no aguanta a un Messi, no aguanta a un Mbappé juntos. Por eso te digo ahí. A Mbappé se va a ir. Más tarde que... Más temprano que tarde se va a ir. Entonces, uniría sí a Neymar y a Messi, que yo creo que sí pueden jugar juntos ahí, en este Paris Saint-Germain. Un Di María también, que ya conoce a Messi. Sí, podrían jugar juntos. Entonces, ahora, yo creo que hoy, hoy creo que sí vimos la última noche de Champions en el Camp Nou de Messi. Yo creo que sí. Porque Messi nunca habló de dinero. Nunca habló, yo quiero más dinero. Messi habló de querer un proyecto competitivo. Y ha demostrado que hoy... Eso dijimos del... Messi tiene plata para, como dicen... No está para... Eso dijimos del 8-2. Veinte generaciones. Lo que tiene que hacer es buscar un equipo... Que compita para ganar. Para ganar la Champions. Eso es lo que tiene que buscar. Ganarle y después mudarse a Miami. Correcto. Por cierto... Con Suárez. Por cierto, como que ya le están hablando... Lo que pasa es que Messi lo que quiere es que sus hijos estudien. Y nos lo dijeron aquí. Estudien en Estados Unidos. Eso quiere. Sí, pero también quiere ganar. Y acá en el Barcelona no va a ganar ya. Además, tiene que buscar también la liga francesa, que es de menos nivel. Claro. Menos exigencia, ¿no? Menos exigencia. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. No le queda nada más al Barcelona de encarar lo que viene. Y lo que viene es un partido de vuelta allá en París. Estamos claros. Cada vez que se involucra el Barcelona en una situación como esta, para bien o para mal, no podemos descartar ningún tipo de remontada. No. Lo hemos vivido en el pasado. Y lo vivimos. Sabemos que este Barcelona quizás es más vulnerable que los anteriores. Sí. Pero no podemos descartar absolutamente nada. Y ya le remontó al PSG. Estaba Neymar. Pero era al revés. Era al revés. Seguimos cuatro en casa. Es decir, hay que esperar. Marzo será una fecha crítica y veremos de qué está hecho. Día de marzo, ¿no? Este Barcelona. Veremos de qué está hecho este Barcelona. Y si para entonces ya tiró la toalla. ¿Por qué? Porque la vuelta tiene que armarse bien el Barcelona. Mucho, mucho, mucho. Mejor que hoy va a jugar. Eso sí. Esperemos, ¿eh? Eso sí. Claro. ¿Quién sabe? Existe algo peor. Existe algo peor. Sí, ocho. Bueno. ¿Crees? Pero ánimo. Vámonos a leer la pregunta, leer comentarios. Está sentenciada esta serie. Ya lo veíamos el repaso que le hizo el PSG al Barça 4 a 1. ¿O habrá remontada? A ver, ¿qué dice? Oso 819. El Barça está acabado desde hace dos temporadas, pero se siguen aferrando a San Messi. Renovación y paciencia para volver a estar en la élite. Jaime Molina. Esta serie está sentenciada si por poco metieron un gol de local, como meterán cuatro de visita. El Barça está eliminado de la Champions. Se quedará sin ningún título porque el Sevilla lo eliminará de la Copa del Rey. Saludos. Sergio Daniel. Claro que sí, el Barça ya no es el mismo equipo de antes. El París lo aventaja en todas sus líneas y remontar un marcador así tendría que jugar como nunca. Algo que no se le ha visto hasta el momento. Y otro de los partidos que se jugó, victoria también de visitante de Liverpool frente al Ipsic. Pasemos entonces a platicar sobre este partido de ida entre el Ipsic y el Liverpool, partido que se jugó, por cierto, en un estadio neutral en Budapest, Hungría. O sea, este partido trató más de lo que rescató el Liverpool o de lo que dejó escapar el Ipsic. Lo que dejó escapar el Ipsic porque son regalos en bandeja de plata. El primer gol de Salah es una asistencia que le cede el otro equipo. Los errores. Yo creo que se trata de lo que rescate el Liverpool. Recordemos que el Liverpool en Liga Premier no está pasando un buen momento. Tres derrotas consecutivas. Tres derrotas consecutivas, correcto. Ya perdió la Premier. Y es el Liverpool, estamos hablando de Liverpool, de Klopp. O sea, estamos hablando de un equipo grande, un equipo que recién gana una Champions. O sea, gana una Liga Premier después de tantos años. No le puedes permitir. Sí, pero cómo... Perdón eso, pero son dos torneos muy diferentes. Pero cómo caemos... Y por eso creo yo. ¿Cómo caemos de los equipos que en la Champions? No es eso, lo que voy Nelson es que si está mal en la Liga Premier tiene que enfocarse en algo. No puede quedarse con las manos pastillas. Por eso te digo, no podemos juntar, no podemos juntar porque el Barcelona venía bien. Yo era para justificar mi equipo grande. En Champions se da en la cara. Y ahora el Liverpool viene mal en la Premier, pero no lo vas a juntar con Champions. Porque en Champions es para este tipo de equipos. Y el Leipzig se dio cuenta que todavía no está para competir. Y así es de... Bueno, de competir lo hizo el año pasado. Pero contra este tipo de equipos. Lo hizo. Y eliminó equipos de esta magnitud. Sí, pero todavía no le da para ganar. A lo que voy yo es que todavía no le da para ganar. Y es un equipo. Y a un solo equipo que juega bien. Lo que pasa es que no es lo mismo jugar a ida y vuelta que a un solo partido. Porque hemos visto que a un solo partido pasan cosas en el fútbol. Claro. Porque la mente es diferente. La actitud es diferente. Y algo que este equipo de Leipzig juega bien. Muy bien. Muy bien. Juega bonito, pero le falta ese ADN. Pero es irónico, ¿no? Porque, a ver... Pero es muy alegre para jugar. Es muy alegre. Va, ataca, ataca, ataca. Y, de hecho, tuvo la oportunidad de anotar un par de goles en la primera mitad de los primeros minutos del partido. No lo hizo, desafortunadamente, para ellos. Porque luego, entonces, comienzan a sentir esa presión. Y, curiosamente, la mejor defensa de la Bundesliga, que solo ha permitido 18 goles en 21 partidos, los dos errores son producto de errores en garrafa. Y también, Nelson, no tiene un 9. Este equipo le falta un 9. Juega con un falso 9. Sí tiene jugadores que hacen de 9, pero no los puso Julian Nagelsmann. Es decir, le está apostando más ante este tipo de equipos, porque así planteó el partido ante el Bayern Múnich, que casi le sale. Lo plantea así con un falso 9 con Dani Olmo en esa posición. Le cuesta mucho hacer goles también en la Bundesliga. Y es un equipo que, yo insisto, le hace falta jerarquía y le hace falta oficio, porque es un equipo que se dedica a descubrir talento, potenciarlo y venderlo. Y con este equipo, con Salahí, no te puedes equivocar. Y con Mané. Con Mané. No, si no fuera por esos dos errores defensivos, quién sabe. Sí, pero... Desde la salida de Timo Werner le está pasando mucha factura. Porque con Timo tenían el gol y ahora le está costando mucho. Claro. Tú mencionabas, yo creo que este es el... Liverpool más vulnerable en la era Klopp. Y no solo el equipo está dolido. Sabemos que Klopp también ha pasado por una muy, muy triste y mala semana con el fallecimiento de su madre. Y por las restricciones de Alemania, Klopp no pudo irse a despedir de su madre. No la pudo acompañar en el entierro. Lo cual para cualquiera es terrible. Es un equipo que entró muy roto, pero que esto le da vida. Sin duda. Y cuidadito... No, esto le da un impulso. Cuidadito y es el punto de inflexión. Es exacto, el punto de inflexión o el punto de quiebre que necesita el Liverpool para tener la curvita para abajo y con esto despegar. Y como tú decís, ahorita están sextos en tabla, si no me equivoco, en la Liga Premier. El mismo Klopp ya dijo, alcanzar la Liga Premier, el título inalcanzable. Ya la perdimos. Hoy se enfoca en la Champions. Solo han ganado cuatro partidos de 13, cuatro desde diciembre, que es la última vez que ganan. Cuatro partidos de 13 para un Liverpool. Un equipo también golpeado por lesiones, golpeado por el calendario, por ser ingles. ¿Cómo te hace falta Virgil Van Gieck, verdad? Que te fue a ayudar mucho. No, le falta mucho. No, no, no. ¿Cómo te hace falta? Digo yo. Más allá de los nombres, es un equipo que necesitaba una victoria así. Y necesitaba ganar en Europa. Anímicamente. Necesitaba una victoria anímicamente. Y es justamente lo que logró. Más de visita. ¿Algo o nada el hecho de que Lipsic no pudo jugar este partido en su estadio? No, es algo. ¿Algo? Es algo. Cualquier equipo que no juegue en su estadio. Aunque no hay público, ¿verdad? Claro, no hay público, pero es tu cancha. No, pero te conoces la cancha, o sea, es tu hábitat. Le hemos dicho que un jugador es de costumbres. Sí, puede. Un jugador es de hábitat. No es tampoco como algo gigantesco que haya quebrado el partido, pero sí. Influye. Y va a ser interesante seguirle el hilo a estos equipos que por las restricciones, van a estar jugando en estos estadios neutrales. Eso va a ser interesante ver al final cuál es el saldo, ¿no? Cuántas victorias, cuántos empates, cuántas derrotas. Si es un factor determinante. Hoy tuvimos el primero y terminó así, perdiendo 0-2 el Leipzig, que fue la cenicienta de la Champions pasada. Le sonó la campana, le sonó la media noche. Y creen que está abierta todavía, yo creo que ya está liquidada. Dicen que el 2-0... Para mí esta está más abierta que la del Barça. No, eso sí. Porque el Leipzig no es un equipo que vaya a especular y va a salir con todo ante el Liverpool en el otro partido. Si el Liverpool se encuentra en un momento frágil, solo son dos partidos. Como dice la canción, y sin duda la está cantando ahorita el Leipzig, reloj, no marque la zona. ¿Y tú, Diana, crees que ya está cerrada o no? Yo creo que sí está cerrada. Yo creo que el Liverpool la termina de sellar en. Yo creo que sí. Vamos a pararla ahí, pájaro, por favor. Importante el corte que viene, sin duda. Vuelvo y repito. Pero este Leipzig ahora tuvo un baño de realidad, tal y como lo sucedió con el Barcelona. Pero ahora se vio en el espejo y no dudo que no gustó lo que vio. Va a tener algunas semanitas para prepararse a ese partido de vuelta. No será fácil en Anfield, ¿eh? Porque si ahora este equipo se vio intimidado al ver el uniforme de Liverpool, ¿se imaginan cómo se van a sentir al ver este mismo uniforme en ese estadio? Vamos a la pausa, ya regresamos. La polémica. Regresamos.